¿Por qué la vida ya no me habla? Solo me besa en silencio En la estancia negra De mis pensamientos Tus ojos me mataron una vez Y me mataron por siempre Donde soy ajena al ruido Ajena a mí me enterrumpo el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Rampa el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Solo una palabra tuya basta Para estremecer mi cuerpo No importa que me digas Si el calor no ha muerto Tus ojos me mataron una vez Y me mataron por siempre Donde soy ajena al ruido Ajena a mí me enterrumpo el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Donde no ha tocado nadie No, 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 no Tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Donde no ha tocado nadie Donde no ha tocado nadie Donde no ha tocado nadie